Las inversiones que ha hecho el gobierno nacional en salud y la implementación de programas sociales llegan a los 14.8 billones de pesos provenientes del Fondo de Ahorro de Pensiones Territoriales y de las regalías, pero estos recursos podrían llegar a ser insuficientes si la curva del contagio del coronavirus creciera, ampliando el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio. Por eso el senador Jaime Enrique Durán plantea la siguiente propuesta. Esa acertada es insuficiente para el tamaño de la crisis que se nos avecina. Por eso le estamos planteando al presidente de la República, al doctor Iván Duque, que de los 53 mil millones de dólares que tenemos los colombianos en reservas, gastemos una parte importante de estas reservas para conjurar la crisis que se nos avecina en temas de salud y en temas de alimentación para los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país. Porque de no hacerlo así, no habría otra fuente de financiación desafío que tenemos los colombianos, pues el tema del coronavirus seguirá avanzando, seguirá la cuarentena, lo más probable es que sea ampliada y naturalmente las necesidades del 40% de los colombianos que viven en forma de trabajos independientes y de lo que llamamos nosotros el rebusque, pues será insostenible. Por eso le solicitamos al gobierno nacional que una de las variables que tiene que mirar necesariamente es recurrir a las reservas que naturalmente pueden ser gastadas en tiempo de crisis. El senador Durán busca con esta propuesta prever cómo mitigar una crisis cuando esta pandemia llegue a su pico más alto en el país y así salvaguardar el bienestar de todos los colombianos.